Muy buenas a todos chicos y bueno, Zinedine Zidane ha dicho no al fichaje de Neymar. Vamos a ello. Bien, pues información que decía hoy lo siguiente. Zidane dice no a Neymar. El técnico francés se opone a la idea del presidente obsesionado por intentar el fichaje del delantero brasileño. Neymar sigue querido volver al Barça, pero el club blanco cuenta con la complicidad del PSG, que aspira a una doble venganza. Esta es la información que daban hoy, ¿no? Bien, supuestamente Zidane ha dicho no al fichaje de Neymar. No lo quiere, lo ve que no es prioritario y tiene otras opciones. Por ejemplo, lo que se sabe es que Florentino Pérez lo quiere y porque quiere un futbolista que tenga ese marketing, ese impacto mediático como tenía Cristiano Ronaldo. Y considera que Hazard tiene mucha fama, pero no llega a ese impacto mediático que tiene, por ejemplo, Neymar. Eso es verdad. Yo pienso que en plan marketing Neymar vende muchísimo, muchísimas camisetas. Y eso es algo que clubes como el Madrid, como el Barcelona, lo miran mucho, porque es así. Son clubes que fichan muchas veces por eso, por marketing y no por necesidad, como Coutinho, por ejemplo. Que son fichajes que son muy buenos, pero dices, pero si no es prioritario, no es una necesidad vital del equipo. Pero vende muchas camisetas. Y es lo que a veces interesa, ¿no? Y aún así se sabe que es la obsesión de Florentino Pérez, que siempre le gustó Neymar. Y, bueno, él lo quiere, ¿no? Pero Zidane ha dicho que no, que no lo quiere y que hoy es, que es una decisión deportiva. No es algo personal, ni nada por el estilo. Primero es porque confía en Hazard. Quiere que el que lidere el equipo, etc., sea Hazard. Y confía plenamente en el belga. Y también porque piensa, o quiere más bien, que si hay una gran inversión en el equipo, sea por Pogba y no por Neymar. Zidane sigue empeñado en traer a Paul Pogba, por lo cual su prioridad, su necesidad que quiere el entrenador es Pogba. Y considera que si se invierte dinero en Neymar, Pogba no va a venir, así que prefiere que venga Pogba. Aún así, dice aquí que Florentino Pérez sigue pensando que a finales de agosto tendrá una oportunidad de poder fichar a Neymar. Pero de momento no ha convencido a Zidane. Bueno, aquí hay dos cosas. Aquí, o ficha el club o ficha el entrenador. Supuestamente Zidane ha venido esta vez con todos los poderes y ha venido como tomando decisiones. Él decide quién se ficha y quién no. Y es más o menos lo que tiene que ser. Es decir, el que sabe cómo armar el equipo, el que sabe lo que necesita, es el entrenador. Si Zidane pide a Pogba, pues tendrás que darle a Pogba. Y si no se puede fichar a Pogba, tendrás que darle a uno que se parezca a Pogba, que tenga ese perfil. Pero si él pide a Pogba, tú no vas a fichar a Neymar. Cuando Zidane ha dicho que no lo quiere. Por supuesto, si se ficha es un gran fichaje para el Madrid. Por supuesto que sí. Si se ficha va a jugar titular también. Pero a priori Zidane confía en Hazard y quiere que Hazard sea el líder del equipo. Vamos a ver lo que pasa. De momento Zidane ha dicho no al brasileño, aunque es lo de siempre. Si por lo que sea Florentino decide ficharlo, Neymar va a jugar todo. Porque es que, lógicamente. Pero bueno, yo pienso que en este caso, si Zidane no tiene tan claro, Florentino Pérez debería hacer caso a Zidane. Oye, no lo quiere, no lo quiere. Es su proyecto, es su decisión y ya está. Pero claro, Florentino Pérez también puede pensar, vale, pero es que si se me pone a tiro, si es una oportunidad de oro para fichar a este gran futbolista. Si de aquí a un año Zidane no funciona y tengo que echarlo y me he quedado sin Neymar. Es que claro, cuida bien también la situación del presidente. Yo sinceramente creo que sería un fichajazo para cualquier equipo. Una cosa es que, como digo siempre, yo no lo quiero para el Barcelona por la manera en la que se fue, etc. Y porque considero que no es una necesidad deportiva para el Barcelona. Con Griezmann, Messi, Suárez, Dembélé, creo que no es necesario. Pero soy consciente de que es un gran futbolista y que es un gran fichaje para cualquier equipo. Es así, es obvio. Así que lo dicho, vamos a ver qué pasa con Neymar. De momento sigue el Culebron, pero tiene el no de Zinedine Zidane. Eso no quiere decir que estén cerradas las puertas del Madrid. Porque Florentino Pérez tiene muchísimo mando y yo pienso que si se le pone a tiro, Florentino va a ir a por el brasileño. Bien, pues dejadme en los comentarios cómo veis vosotros el tema Neymar y el Real Madrid. Pensáis que es imposible que fluche por Madrid. Pensáis que es posible que Florentino Pérez quizás lo intente todavía durante este verano. O si pensáis que la palabra de Zidane es la que cuenta y si Zidane dice que no, es que no. ¿Cómo veis vosotros el tema Neymar y el Real Madrid? Dejarme todos los comentarios, por supuesto. Dejarme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!